Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Disfruto cada momento a tu lado, soy un hombre que siempre se encuentra enamorado Sé que en momentos se ve como sube la marea, pero juntos vamos en contra de lo que sea Tras en mi pergamino un camino junto a ti, sin imaginar que en realidad se convirtiera así Hoy estamos juntos y unidos para siempre, siente, como es que este hombre se siente verte Alegra mi corazón, no tendría como llegar a darte una explicación Sabe lo que este rapero quiere expresar solamente la verdad al momento de cantar Orgullosa, siempre has estado de mí, de mi parte siempre habrán consejos para ti Sé cómo decirlo y eso es muy sencillo, te amo, miraste mi corazón y no en mi bolsillo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!